Yo no me escondo, tengo familia grande Si no crees, ven y te enseño elegante No estoy con brillante, escondido por delante Sobrete, te conozco, aquí voy Sube el volumen a la máquina Que los palantes suena bien limpia No quiero pulir, vamos a pasarla bien Si quiero que toda mi gente se sienta Ay, wey, 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 wey Ya llegó la ley, ya llegó la ley Ay, wey, 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 wey Ya llegó la ley, ya llegó la ley Ay, wey, 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 wey Ya llegó la ley, ya llegó la ley Ay, wey, 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 wey Ya llegó la ley, ya llegó la ley Ya llegó la ley, ya llegó la ley Ya no quiero aguar a pao Venga como dice aquí, man Que comienza el baile, vamos a empezar el desorden El permiso se lo llega hasta las dos Báilalo con mi canción Como si estuvieras loco Baila mi gente Si me lo sigue Vamos a una tendencia Te invito a mi fiesta Vamos a fumarse baile Que le gusta a la gente y se fue Ya somos la tendencia Te invito a mi fiesta Vamos a fumarse baile Que le gusta a la gente y se fue Ay wey Ya llegó la ley Ya llegó la ley Báilalo con mi canción